Encuentra muchos descuentos en el mega cumpleaños JEP. Mucho que ganar, mucho que contar. Bueno, un saludo muy especial a Brújula TV y a todos los televidentes. Almacenes JEP hoy tiene planeado una gran caravana, se llama Loco Caravana JEP, donde estamos invitando a todos nuestros clientes, vecinos y a toda la gente que se nos quiera unir y nos quiera acompañar. Vamos a tener excelentes regalos, sorpresas, premios durante toda la caravana, música y espectacular celebrando este gran mega cumpleaños de Almacenes JEP aquí en Granada. Todas las personas que se quieran vincular con nosotros pueden participar en la rifa de un mercado por el resto del año, solo por acompañarnos en la caravana. Almacenes JEP siempre tiene una sorpresa para todas las personas que están siempre con nosotros y que están siempre acompañándonos. Mañana sábado tenemos el gran trasnochón de Almacenes JEP, desde las 5 hasta las 10 pm de la noche, con un 15% de descuento en todo el almacén, todo lo que compre va a tener un 15% de descuento. Adicional a eso, en otras categorías como Navidad, Juguetería, tenemos hasta 50 y 70% de descuento. También tenemos productos con 30, 40 descuento. Entonces esto es una locura porque nuestro gerente anda loco, por eso hay tantos descuentos para nuestros clientes. Definitivamente quiere decir que nos le madrugamos a diciembre, porque con estos descuentos es como el regalo que tiene Almacenes JEP para toda la región del área. Sí, claro, y adicional a eso tenemos espectaculares premios para todos nuestros clientes. Son más de 1.500 premios a nivel nacional y aquí en nuestra sucursal de Granada podemos observar también nuestros premios como motos, neveras, lavadoras, hornos, minicomponentes, bueno, infinidad de premios para que muchísimos clientes puedan ser ganadores. Finalmente con esta entrevista aprovechemos en invitar al campo, a toda la gente del campo, a toda la gente de la ciudad para que no se pierdan de todas estas promociones que comienzan el día de hoy aquí en Almacenes JEP y pues que nos visiten, ¿no? Bueno, sí, claro, invitando a toda la comunidad granadina y el ariari general, a todas nuestras regiones aledañas, Fuente de Oro, San Martín, Meseta, San Juan y todos, todos a que participen de este gran trasnochón y aprovechen estas espectaculares ofertas y descuentos que les tiene Almacenes JEP, siempre, siempre, porque siempre aquí en Almacenes JEP encuentran una oferta o un descuento, entonces que nos visiten para tener el gusto de atenderlos. Encuentra muchos descuentos en el mega cumpleaños JEP, mucho que ganar, mucho que contar.